Aquí llegó el plan B, plan B, plan B, y eh, Rafi Pina, DJ D, ¿Quién es no fiel? Tú quieres ya, ya que te o, quieres reggaet en bo, voy a tirar largo nena que te enferma Tú quieres eso nena, a mover tu tetas, voy a tirar largo para que te encienda Tú quieres ya, ya que te o, quieres reggaet en bo, voy a tirar largo nena que te enferma Tú quieres eso nena, a mover tu tetas, voy a tirar largo para que te encienda Primero llego al party, si mal me miro, me dice en tu canta plan B y la delido Ay, ay, que paso, ay, que paso, yo soy el que lo canto, me llaman, si yo hago algún problema Ay, que paso, guaso, ya me conoces, lo sabes, cuando yo canto con Maldi Todas las gatas me pitan, Vicky o enciende o el party Llegué segundo al party, veo a Checho que tenés una de puladí Con una cantita, él estaba de puladí Que rapidito se la lleve en un Ferrari, y llegó la Maldi, Maldi Siempre que te canto, yo la monto en el party En la Maldi, Maldi, en la Maldi, me pone de chiling de la noche a la mañana Maldi, sube al VIP, aquí está chiling, y sobra la lendi Vengo maldi, sube al VIP, aquí está chiling, y sobra la lendi Maldi, sube al VIP, aquí está chiling, y aquí está chiling, aquí está chiling, y sobró la Gretti, le pido en Martí, sube pa'l VIP, aquí está Vicky, y estamos bien chile. Gata-tra. Si eso está bien chile, que esto se voy yo pa' arriba, tengo un poco yo de Krippi, también tengo manco piña, tengo que los pilis, voy a ser una máquina, voy pa' la barra, pido bien salud con piña, reggaeton pa' las mujeres, reggaeton pa' las niñas, Vicky hace nena que te ponga facilita. Gata-tra. Tú quieres ya ya que te o, quieres reggaeton bo, voy a tirar largo nena que te enferma, quieres eso nena, mover tu tetas, voy a tirar largo para que te enciendas. Quieres ya ya que te o, quieres reggaeton bo, voy a tirar largo nena que te enferma, quieres eso nena, mover tu tetas, voy a tirar largo para que te enciendas. Martí, sube pa'l VIP, aquí está Chili, y sobró la Leni, le digo Martí, sube pa'l VIP, aquí está Tiki, y estamos bien chile. Martí, sube pa'l VIP, aquí está Chili, y sobró la Leni, le digo Martí, sube pa'l VIP, aquí está Tiki, y estamos bien chile. Hey, you get, no frie, no frie, gantan be, gatas, el 4, 4, 4, 4.